Saludos y muy buenos días. Es sábado 9 de junio, 9 y media de la mañana y en los pueblos de nuestra provincia nada de quedarse durmiendo hasta última hora en la cama. En esta localidad en Mayalde hemos madrugado. Todos ya lo están viendo, no solo los de Mayalde, los vecinos de Cabañas de Sallago para participar en una jornada muy interesante. Han organizado por segunda vez una marcha que comparten los vecinos de las dos localidades. Parten de esta Plaza Mayor de Mayalde, como les decimos, a primera hora de esta mañana y terminarán a mediodía en la localidad de Cabañas de Sallago después de realizar una marcha estupenda por un lugar con unos bellísimos parajes. Queremos compartir esta marcha con todos los vecinos para que nos cuenten las cosas de las que se disfrutan en estas localidades y por supuesto al final de la marcha esa comida para reponer fuerzas. Así que en este sábado nos hemos puesto ropa cómoda para ir de marcha entre Mayalde y Cabañas de Sallago. Muy buenos días, nos vemos ya preparaditas de primera hora. Como cada año. ¿De dónde es? De aquí, de Mayalde. ¿De Mayalde? ¿Qué vamos a hacer esta mañana? Ah, pues yo que sé, andar hasta que nos cansemos y después si nos recoge el coche Escoba, pues mejor. Claro, vamos preparados. La intención es hacerlo completo. Todo el recorrido. Todo el recorrido. Es lo interesante. Pues sí. ¿Dónde nos vamos a encontrar con los vecinos de Cabañas? Pues a mitad, en principio vienen aquí y luego vamos todos juntos y en la mitad del camino más o menos. ¿Cuántos kilómetros? Me parece que hay 11. Según mi cuñado que otros años él ha puesto el móvil, me parece cerca de 11. Bueno, se hacen bien si no, vamos corriendo, se hacen bien. Muy bien, muy bien. Además este año que está la temperatura tan buena, porque otros años hace calor, pero este año... Este año estupendamente. ¿De dónde somos? Pues somos de aquí, de Mayalde. De Mayalde. Bueno, les vemos preparadas a todas. No se va a perder nadie en Mayalde esta cita. Hombre, pues no creo. Vamos a ir toda la gente para allá. Contarnos qué tiene de especial esta marcha tan singular que hacéis aquí. Bueno, pues nada, que vamos todos juntos para allá. A medio camino hacemos una parada y nos tomamos un tentempié, como te ha dicho aquí mi compañera, y luego ya pues seguimos caminando y nos lo pasamos pues muy bien. Además por unos parajes muy bonitos. La verdad es que tenéis una zona de naturaleza preciosa. Y ahora este año que ha llovido tanto, pues tiene que estar por ahí todo precioso. Así que para una jornada para disfrutar. Muy bien, para disfrutar todos, sí. Buenos días. Buenos días. De aquí de Mayalde. Sí. Ya preparada, bueno, vienen, pero es que súper preparadas. Las deportivas, el abasto. Maradísima. ¿Son de salir mucho a caminar o van a aprovechar hoy? Mucho no, mucho no, porque no puedo mucho, ¿eh? Pero hoy es un día especial. Hoy es un día especial. Además veo que venís todas las amigas juntas, no os lo vais a perder. No. ¿Qué es lo más bonito que tenéis por aquí? Porque cuando hemos estado otros años tenéis unos parajes naturales preciosos. Bueno, yo prácticamente no vivo aquí. Entonces vengo de visita y casi no sé el término. O sea, que también lo va a descubrir un poquito hoy con el paseo, ¿no? Claro. Yo vengo pues a menudo, tengo aquí casa, pero vivo en Zamora. Pero bueno, las raíces no las perdemos con Mayalde. No, no, no. Y cuando hay actividades nos apuntamos. Hombre, claro. Seguro que las fiestas tampoco se las pierden. Tiene que ando muy mal de los pies y a lo mejor no aguanto. Ah, bueno, pero ya nos han dicho que hay cochescoba para los que, bueno, tampoco es mucho, tampoco es mucho recorrido. Ya, el año pasado ya fui. Pero del almuerzo para acá ya me vine en coche. Bueno, podemos elegir, que eso es lo bueno. Así que... Pues a pasarlo muy bien. Muy bien, gracias. Hola, ¿de dónde son estos niños? Yo de Alcorcón. Yo de Mayalde. Yo de Zamora. De Zamora. ¿Qué hace el Alcorcón aquí? A ver, cuéntanos. Es que mi abuela vive aquí y entonces he venido a hacer la caminata. Ah, o sea, que eres medio medio de Mayalde. Sí. Oye, y cuéntanos, ¿vienes mucho aquí a esta localidad? Cada mes. Cada mes. O sea, que vienes bastante a ver a los abuelos. Sí. ¿Y qué te gusta más, esto o Alcorcón? Esto, porque es que hacemos muchas más cosas que allí. Aquí tienes mucha más libertad, seguro. Sí. Aquí los abuelos te dejan salir por la calle todo lo que quieras. Sí. Y los de Mayalde, ¿qué tal? Bien. Bien. Oye, contadnos, a ver, vosotros que ya sabréis, ¿habéis hecho más años esta marcha? Sí. Pues cuéntanos lo que vamos a hacer. Nos vamos a ir por un camino y después llegaremos a Cabañas y comeremos allí. Oye, ¿qué tal? En Cabañas también tendréis niños o amigos o algo, ¿no? Sí. Y los vais a encontrar con ellos. Sí. Os conoceréis del cole o algo así. Sí. Sí. Vamos a ver luego más niños. Sí. Hola. ¿Tú de Zamora? Sí. Pero seguro que tienes a los abuelos o alguien. ¿A quién tenéis aquí en Mayalde? A mis abuelos. ¿Y vienes mucho? Sí. ¿Y qué te gusta de Mayalde? Pues mi casa. Mi casa y salir a jugar mucho, seguro. Sí. ¿Y la marcha la has hecho más veces? Sí. Sí. Ah, bueno, pues muy bien, ¿no? ¿Vas a terminar los 11 kilómetros? Sí. ¿Y eres de andar mucho? Sí. Vale, muy bien. Hola. Hola. ¿Qué te dijiste de Mayalde? Bueno, pues cuéntanos, ¿qué es lo que vais a hacer ahora? Pues vamos a ir por un camino, vamos a tardar bastante. Luego vamos a ir a comer y nos vamos a quedar un rato ahí. ¿A pasarlo bien? Sí. ¿Estás preparado para hacer 11 kilómetros? Sí. ¿Seguro que vais a ir corriendo algún cacho y todo? Pues sí. Pues sí, seguro. Venga, pues a divertiros mucho, ¿vale? Vale. ¡Gracias! 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 Y a mitad del recorrido aproximadamente tenemos una parada técnica. Llevamos ya varios kilómetros encima, el tiempo está respetando, se está portando bien, así que lo que toca ahora es reponer fuerzas. Y aquí lo saben hacer estupendamente. Estamos a mitad de camino entre Mayalde y Cabañas de Sallago y vamos a ver esa pequeña parada para tomar fuerzas y seguir, continuar en unos minutos con el camino. ¿Qué tal llevamos la marcha? Bien. ¿Con mucho ánimo todavía de continuar? Totalmente. ¿Nada de cansadas? Nada, para nada. ¿Y vamos a reponer fuerzas con qué que habéis traído? Pues mira, empanada, que lo ha dicho mi hermana, tiene una pinta buenísima. Tiene una pinta excelente. Lomo, chorizo, tocinillos ibéricos, pimientos de la huerta, y bueno, pues pan, pastas, todo eso. Todo muy casero y todo muy ligero además. Bueno, ya lo ves, para coger la marcha del camino que no veas. Llevábamos miedo con el tiempo, pero bueno. Nos está respetando, la verdad es que hace bueno. Vale, le hemos rezaba a cualquier santo por ahí. ¿Aquí reponiendo fuerzas? Un poquito. Un poquito solo. Os hemos visto además que veníais adelante con muy buen ritmo. Yo venía fuerte. Lo que pasa es que ahora me voy a quedar atrás, yo creo. Lo presiento. Ahora después de la comida nos va a entrar el bajón, ¿no? Puede ser. ¿Qué tal la comida? Yo habría preferido una tortilla, un poquito de pavo, cositas fitness. Pero hombre, habéis gastado mucho, también hay que meter ahora energía en el cuerpo. Por eso, por eso la tortilla recupera más. Que no te quejes encima, que seguro que te lo han traído. Hombre, por supuesto. Hola. ¿De dónde eres? De pelea hasta arriba. ¿Y cómo te has sumado aquí a la marcha? Pues mira, que me ha liado mi novio. ¿Tu novio es de? De aquí, de Cabañas. ¿Qué tal la marcha? ¿Qué tal la llevas? Cansada. Cansada, ¿no? Sí. ¿A qué hora reponer fuerza? Bueno, sí. ¿Qué tal la marcha? Muy bien, bien. ¿Y el momento del parón todavía mejor que la marcha? Mejor todavía, sí. Contarnos qué habéis traído para reponer fuerza. Pues mira, chorizos, salchichón y luego otra gente pues trae tortilla, pimientos, un poco de todo. Para compartir también con todos los vecinos. Sí, para compartir. ¿De dónde sois vosotros? Pues de Mayalde. Muy buenas. ¿De dónde somos? A ver. Yo de Salamanca. ¿De Salamanca? De Maridos de Mayalde. Ah, claro. Estira la familia. Sí. Oye, que os veo muy, muy bien preparados si habéis venido haciendo muy bien la marcha. Ahora os invitamos para que toméis vosotros algo también. Muchas gracias. ¿Estáis cansados? No. Muy bien. ¿Con fuerzas para terminar el recorrido entero? Perfectamente. Además, ahora tenéis un tente en pie estupendo. Muy bien. Esto nos ayuda. Para compartir un poco con la gente, ¿verdad? Que también es importante. Muy importante, sí. Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Yo soy de Mayalde. De Mayalde y con la tortilla de Mayalde. Sí, sí. Cuéntanos que... Nada, no tenemos ninguna vergüenza. Cuéntanos un poquito. ¿Qué tal la marcha? ¿Cómo la lleváis? Bien. Porque yo sé el único día del año que salgo y bien, bien. ¿Un día para hacer ejercicio? Un día. ¿Para perder un kilo? ¡Que tengo dos bodos! Y bueno, para perder, no lo sé porque después esta comida, esto de perder, no lo sé yo. ¿Qué es lo que habéis traído? Mira, yo he traído pimientos y tortilla para compartirlo con mi hermana, con mis amigos, con mis primos, con mi hermano Poli, que es el alcalde de Cabañas. Y esto está fenomenal. Lo importante que es, no solo la marcha, sino la jornada de convivencia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y cada año la gente lo hace y lo espera con más ilusión, es verdad, eh. Y ahora os invito un cachito de tortilla. Estupendo, ahora comemos un cachito de tortilla. Hola, muy buenas. Es tu mejor chorizo. A mí otra vez. Es verdad, no vamos a repetir. Buenos días, ya casi buenas tardes. Eso es, buenas tardes casi, porque aquí estamos con el chorizo dándolo. Tú come chorizo, Maja, que el chorizo a las mujeres nos va muy bien. Ahora, cuando terminemos, ahora comemos. Bueno, contarnos qué tal. ¿Muy cansadas, poco cansadas? No, muy cansadas no, porque hoy ha estado el día para caminar muy bueno. No es como otros años, que hace mucho calor, pero hoy hemos venido fenomenal. ¿De dónde somos, a ver? Nosotros de Mayalde. Y yo de Cuenca, Maja. ¿Y qué hace la de Cuenca por aquí, a ver? Porque me casé con uno de Zamora. Y ya ves tú qué mala leche. Aquí yo, en pleno campo. Pero aquí se está estupendamente bien. Pero comiendo chorizo que es lo que mejor nos va. Hombre, claro, les veo chorizo, tortillas, pastas, bueno, pero vienen muy, muy preparadas. Es lo que hay que hacer, prepararse. Mira, mira como tu compañero saca. Comer, comer un poco. La comida que ahora es lo bueno. ¿Quién ha hecho todo esto? A ver, ¿quién se ha pegado la paliza? Pues una es una cosa y otra es otra. Yo traigo chorizo que hacemos la matanza en el pueblo y el salchichón y es lo que más se agradece en estas ocasiones. Y ahora para compartir también con todos. Sí, sí, exclusivamente con todos. Aquí nos ponemos, cada uno trae su merienda, la ponemos aquí y cada uno coge lo que le parezca. ¿Qué tal la marcha? Muy bien. Muy bien. ¿Cansadas o nada de cansadas? De nada. Nosotras tenemos energía para todo. Claro que sí. Y ahora reponer fuerzas, decirnos lo que habéis traído. No, para comer nada. ¿Qué habéis traído? Miren lo que ve aquí, chorizo, tocino, tortilla. Es lo más típico para reponer fuerzas en el campo. Claro. Contarnos, a ver, hemos visto a estos niños corriendo, corriendo a reponer fuerzas ahora. Estaréis muy cansados. Voy a ir en el remolque, así que me da igual. Vamos a sacar el remolque, pero bueno, hombre, pero hay que terminarla entera. No. Tranquila, que soy el rey del camino. Ya te lo digo yo. ¿Qué pasa? Que ya no puedes más. Tengo agujetas hasta en el pelo. Es que habéis venido corriendo demasiado, eh. Corriendo, andando, corriendo, andando, corriendo, andando. Vosotros, a ver, contarnos, ¿cómo reponemos fuerzas ahora? Yendo en el tractor. Ahora el tractor. Pero eso no puede ser, hombre, hay que terminar. No. Tú cuéntanos, ¿vas a seguir andando, tractor o qué vamos a hacer? En el remolque. El remolque es más común. Sí, mucho. Y ahora el bocadillo, ¿qué tal está? Buenísimo. ¿Cómo llevamos la marcha? Yo bien. Bien, ¿con buen ritmo? Sí, ahora es cuando mejor. Ah, hombre, claro, lo estoy viendo aquí con un pedazo gaza de pan. Pero bien, ¿no? No nos hemos cansado ni nada. No, 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 nada. La mayoría la he cogido hasta contraria. Para poder comer, porque si no, no, no. ¿De dónde somos? De Cabañas de Sallago. De Cabañas de Sallago. ¿Y qué tal con Mayalde? Vemos que es muy bien la convivencia entre todos, ¿no? Muy bien. Sí, 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 sí. ¿Os habéis llevado siempre bien? Siempre. Y contarnos ahora un poquito lo que habéis traído para reponer fuerzas. Esto. Con esto ya. Un poquito de chorizo. No, mira, 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 mira lo que tenemos aquí abajo. Esto es lo que cría la tierra. Mira, date cuenta todo lo que hay ahí. ¿Eso todo casero? Todo casero, bonita. Muy bien, pues a disfrutar y a reponer fuerzas. ¡Gracias! 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 Bueno, pues estamos con los dos alcaldes, con dos de los responsables de esta jornada tan estupenda que estamos compartiendo con los vecinos de Mayalde y de Cabañas de Sallago. Bueno, una jornada estupenda. La verdad es que el tiempo ha respetado y la gente se lo está pasando fenomenal. De momento sí. De momento, si no llueve y nos deja hacer la comida, bien. Oye, contadnos qué tal os lleváis, porque al final es una jornada de convivencia entre los dos municipios, ¿verdad? Normalmente bien de tiempos inmemorables. O sea, son dos pueblos que se han llevado siempre bien. ¿Y esta marcha, cómo se os ocurrió? ¿Cómo surgió el primer año? Aquí en Cabañas, ¿no? A ver qué... Bueno, eh... Bueno, eh... La marcha surgió un poquito porque nos cerraron los caminos de las dehesas y los vecinales. Y entonces, al conseguir que se abrieran, que se volvieran a estar al servicio, pensamos que una buena manera de darle validez a eso que habíamos luchado tanto, era unir a los dos pueblos, que lo que dice José es una amistad que... que viene de nuestros antepasados, lo que ha habido entre los dos pueblos. Solamente es, y él lo sabe, que nos está desbordando. Porque lo hacíamos un poco a nivel de tal y ahora ya se apunta a todo el mundo, porque tiene éxito. Y nosotros tenemos que poner un poco de... de freno, porque no puede venir todo el mundo, porque realmente da una pequeña colaboración para la comida, pero la mayor parte del cubierto lo pagamos nosotros, el ayuntamiento, y no se puede... pero vamos, el éxito ya lo veis. Él lo ve igual que yo, que hasta ayer mismo, aunque le hemos puesto tope de apuntarse... Y lo importante al final también, nos decían muchos vecinos, es pasarlo bien, parar a merendar juntos y charlando. Bueno, pues una jornada de convivencia. Claro, es que aquí, ahora mismo entre la gente que no está tan al frente de los temas, pues se conocen todos. Mira, yo soy de Vallarta y probablemente mi mujer y la gente conoce a más gente ya que yo de los jóvenes. O sea, la cordialidad es lo único que tiene, si triunfa es eso. Y luego, la panorámica que tenemos. Las vistas que tenéis por aquí, menuda zona. El camino es elegante. Que es lo importante, decíamos, ¿no? Que están los vecinos juntos, que se llevan bien y que, bueno, compartiendo la comida, aquí no hay nada de nadie. No, no. Aquí cada uno traemos y luego compartimos entre todos. Y ahora, pues, comemos un catering que viene y ya estamos ahí, pasamos el día juntos y ya está. Estupendo. Pues nada, disfrutando del paisaje, a ver si nos respeta el tiempo hasta el final y hasta el año que viene a pasarlo bien, ¿verdad? Otros años hacía más calor, pero este año, como viene la primavera alargada, un poco tarde, pues bueno. Bueno, pero también se agradece para caminar, que no haga demasiado calor. Sí, sí, la gente está mejor, sí. Sí. Música Que habéis venido marcando todo el camino, menudo ritmo, eh Bueno, oyes, estamos acostumbrados Es el que hacemos todos los días Es el que hacemos diariamente, ¿no? ¿Este recorrido todos los días? 12 kilómetros, todos los días Ah, buena mañana, seguro Sí, pues nos levantamos a las 9 y salimos sobre 9 y media y hacemos el recorrido, los 12 kilómetros, todos los días Hombre, es que el recorrido que habéis hecho y la velocidad que habéis impuesto que erais los primeros no se hace de un día para otro, eh Y en la tarde lo podemos hacer igual, si en la tarde volvemos otra vez Vamos para allá andando también, eh Os volvéis andando después de comer Ahora mismo Esto es hacer ejercicio todos los días Hombre, es que es cosa buena, es que es saludable Hola, campeones Hola ¿Qué paliza traéis? Sí, sí, estamos los últimos, hemos unido corriendo ¿Habéis hecho todo el último trayecto corriendo? Sí, estamos los últimos, hemos llegado aquí a la gente ¿Otra vez a reponer fuerzas ahora? Sí Mañana vamos a tener unas agujetas ¡Gracias! Bueno, pues ya hemos llegado a Cabañas de Sallago. Ya han visto las primeras personas que entraban. Están llegando poco a poco porque ese gran grupo de personas se ha ido separando en esta última parte de la marcha. Aquí en el interior están preparando todo para compartir ahora una suculenta comida. Vamos a disfrutar con ellos también de esto. Bueno, pues aquí el cocinero que va a ser el encargado de dar de comer a todas estas personas que vienen con mucha hambre. Mejor porque en el sitio hay comida también. Cuéntanos un poquito lo que les estáis preparando. Pues una paella de marisco y carne y una carne con champiñón, setas y pimientos. Huele fenomenal. Mejor sabrá. Estáis esperando, me imagino, el arroz al último momento a que estén ya todos, para que estén en su punto. Sí, a la una y media empezamos porque se va a comer a las dos, por lo menos que esté ya en su punto y que no esté pasado. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias por enseñárnoslo y que salga todo muy bien para que sigamos disfrutando este día estupendo. A vosotros sí que lo paséis bien. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!